esta gasolina del día prepara tu pregunta prepara tu pregunta porque esta vez el protagonista vas a ser con esta pregunta vas a ser tú cuál es tu roca cuál es tu roca qué es lo que te está afectando qué es lo que se te está trabajando se necesita valor para levantarse y para hablar pero también se necesita valor para sentarse y escuchar así que esta es la pregunta de esta mañana cuál es tu roca hanoi contesta preguntas y la única pregunta que quiero contestarte es cuál es tu roca o sea cuál es tu roca ya hablamos en la masterclass hablamos y disfrutamos de la primera mix lr con con nuestra gran amiga líder maestra rigu ayer estuvimos en una espectacular histórica y trascendental llamada con la primera mentoría millonaria del año 2020 de esta década 2020 con nuestro amigo querido hermano maestro daniel camero hablamos en la masterclass en la primera masterclass un servidor habló acerca de la roca y ahora te toca a ti ahora nos toca escucharte a ti nos toca escucharte a ti cuál es tu roca que te frena que te para que te paraliza qué es lo que te qué es lo que te está trabando qué es esa pinche roca que a veces nos queda y qué es vamos entonces a poner un poquito de música y comenzamos con esta llamada cuál es tu roca cuál es tu roca que te frena qué te está afectando en este negocio voy a cerciorarme de que todo el mundo me está escuchando y a ver se me está escuchando mis amigos ok aquí estamos se me está escuchando quiero que me que me que me confirmen si se me está escuchando ok perfecto perfecto fuerte y claro dice da flariza saludos 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 a todos saludos 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 promuevan promuevan esta llamada promuevan esta llamada porque esta vez los protagonistas son ustedes los protagonistas son ustedes cuál es tu roca que te frena que te paraliza que es lo que te está jodiendo qué es lo que te está sucediendo por qué está frenado qué es lo que te pasa qué es lo que te pasa díme te no te no te no te no te te está frenando contactar en frío está te está frenando presentar qué es lo que te está frenando te está frenando invitar cuéntame háblame quiero conocer más o menos y vamos a poner aquí solamente unos segunditos les prometo que son unos segunditos para que promuevan con toda esta llamada para que promuevan con toda esta llamada para que ustedes puedan también preguntarme preguntar y lo que no sepa te lo voy a decir no lo sé pero lo que sepa y lo que he vivido lo que hemos vivido en estos seis años de emprendimiento pues con mucho gusto te lo voy a responder con mucho gusto te lo voy a responder porque ahora es hora de escucharlos a ustedes ya hemos hecho bastante 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 llamadas acerca de las metas definiciones ya hablamos de la roca ya hablamos de todas esas cosas pero ahora te toca a ti decirnos la verdad que este qué es lo que te frena si ya escuchaste todas estas cosas porque no estás saliendo a la calle a dar presentaciones porque porque qué te falta qué es lo que te falta unos segunditos de música y regreso con ustedes se los prometo muy buenos días ya estamos acá con ustedes ya estamos acá excelente excelente y exitosa semana señores ya hemos hecho una masterclass una masterclass el día jueves fue la primera masterclass del año estuvimos hablando de la roca para las personas que se conectan por primera vez la roca es tus excusas la roca es tú lo que te frena la roca es tú tus pretextos la roca es tú tus obstáculos tus obstáculos hemos disfrutado una excelente maravillosa mix lr el primer día del año con las metas trazadas definidas con nuestra amiga repito maestra hermana el rigo ayer estuvimos en una extraordinaria mentoría millonaria con mi amigo mi hermano mi maestro daniel camero hemos disfrutado llamadas hemos disfrutado zoom hemos disfrutado presentaciones hemos disfrutado de todo de verdad estamos bien en información estamos bien en información pero ahora es el momento de escucharlos a ustedes ahora es el momento de escucharte a ti así que promueva promueve esto que quién quién es la primera persona que quiere decir que te fallan que te está fallando si ya hemos tenido toda esta información ya lo tenemos en la mente incluso la tenemos en el subconsciente porque seguimos frenados porque seguimos con obstáculos porque seguimos con flojeritis aguditis porque seguimos con mañanitis aguditis porque seguimos con con el síndrome que yo lo he puesto el flojo motivado ayer mismo asociamos a dos personas más llevamos ya como a ocho personas a amigos en menos de quince días porque qué es que nos está faltando todavía si entonces ya estamos aprendiendo de los maestros estamos aprendiendo de los que más resultados tienen que es lo que nos falta entonces yo quiero escucharte ahora saludos a todos saludos a todos a todos a todos más adelante se presentarán los rangos es impresionante lo que está pasando en toluca lo que está pasando en culiacán lo que está pasando en españa es impresionante lo que está sucediendo con en todos esos lugares lo que está pasando en todo méxico y en toda américa latina y en toda hispanoamérica quiero felicitarlos y saludarlos a todos primero que todo porque están conectados en el sistema y ahora vamos a ver quién va con la primera pregunta magdalena saludos la flariza saludos sale saludos vicente saludos marilín eva y van saludos saludos a todos amigos mucho talento acá luz cerca saludos manolo esmeralda muñiz y haner 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 y han aquí conectados al sistema gasolina total me 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 toca la decidida pero ya no más ya estamos en acción misma mi roca es la decide la desidia pero ya no más ya estamos en acción laura si puedes compartir como estuviste en acción laura sotelo que que hiciste que fue lo que cambió porque tomaste esa acción pues te lo agradecemos también si lo pones en el chat porque esto es una plática entre cuates josé evara fernando guzmán josé luis flores corpus christi pues se escucha perfecto dice carmen beltrán impresionante carmen beltrán lo que está haciendo en culiacán productos señores por cierto voy a estar en mazatlán y culiacán ya es un hecho ya es un hecho voy a estar por allá a media a mediado de a mediado de este mes si están con invitados y tienen personas que conocen por allá con mucho gusto estamos para servir estamos ahí para atender a todos los invitados vamos a hacer incluso algunas semanales en mazatlán y en culiacán vamos a estar con nuestros queridos compadres oscar y zárraga también lucita más a res y también con la gran líder maestra carmen beltrán en culiacán aquí así que recuerden culiacán si tienes invitados también por mazatlán por por allá voy a estar jéssica tovar alejandro saludos saludos a todos bien que 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 me dice los cierres los cierres me están frenando manolo guzmán los cierres están frenando voy para ti cuando tú estés dando la presentación y el y el invitado esté emocionado no le preguntes todavía que ya está no dile oye a quién le contamos a quién le contamos este mejor cierre que yo doy manolo ojalá que me estés escuchando a quién le contamos quién es la persona que más miedo te da mira lo que tienes que decir quién es la persona que más miedo te da fíjate quién es la persona que más miedo te da la persona que sí que te hace temblar las piernas la persona que más difícil te es contarle no mi jefe gerente ese es el primero bueno sí si ya es socio tú le dices quién es la persona que más miedo te da y cuando él te pregunta y por qué el que más miedo me da tú le dices porque el segundo plan va a ser fácil si el primer plan es el más difícil el segundo te va a ser fácil así que la roca y hay que enfrentar al toro por los cuernos pero bueno si no se ha asociado tú simplemente le dices oye quién es la persona más ambiciosa que tú conoces juan quién es la persona más ambiciosa que tú conoces entonces yo te voy a decir ahora el tema del cierre que a mí me encanta decir la apertura pero cuando él te dé una lista de una persona tú ya te da 10 a ok a juan ok maría y por qué tú crees que maría es una pregunta muy protocolar pero tú le por qué tú crees que maría cumple los requisitos y entonces le está buscando el top 10 tú le busca los referidos tú vas a ver qué fácil es el cierre en américa latina es lo más fácil que me ha sucedido a mí en hispanoamérica yo no cierro porque yo simplemente doy oportunidades y pido referidos de oportunidades y pido referidos entonces cuando tú haces esa lista de los 10 tú le dices ok maría ok y después de maría juana ok y después de juana root y entonces te va a dar 10 y ahí mismo tú le dices y podemos llamarlo podemos llamar a maría y tú le dices llámala entonces juan dice hola qué tal maría fíjate que estoy al lado un empresario me está preguntando por dos personas emprendedoras y pensé en ti tienes un minuto para conocerlo si pásame el teléfono hola maría qué tal cómo estás te sonríe como si fueras amiga amigo de ella y le dices maría efectivamente le estaba preguntando a juan sobre dos personas emprendedoras y pensé en ti pero solamente quiero preguntarte tú eres una persona conforme con lo que ganas o estás abierta a nuevas opciones para diversificar más ingresos dice maría no yo estoy abierta te podrías presentar mañana con vestuario formal y puntual en el hotel domón a las 8 de la noche donde vamos a impartir una conferencia donde usted puede multiplicar ingresos y conocer cómo generar más ingresos si usted cumple su cita maría si le puedo pedir un último favor si si le surge algún impedimento usted me puede realizar con antelación para su silla dársela a otra persona si entonces ya está sacando la cita con maría y juan nos ha ingresado interesante esto si es al otro día en el starbucks aquí de los arcos que estamos siempre todos los días día a día misma hacha mismo árbol de los arcos de querétaro ahí también le sacan la cita en los arcos de querétaro entonces qué es lo que sucede que cuando a maría le guste el negocio tú llamas a juan mira maría tenemos un principio de lealtad y por eso es que tengo que consultar con juan porque juan que me dio tu nombre como referido juan efectivamente maría es una persona muy emprendedora está lista tú tienes algo inconveniente de que se ingrese primero maría y después tú entonces juan vende el perro vende el gato hipoteca su casa hipoteca el iphone pero dice no porque porque manolo el consejo para ti porque las personas hacen más premio de verdad que por las ganas de ganar así de sencillo si quiere busca cómo invitar correctamente youtube hanoidrix en donde yo cuento la historia yo estaba con una novia mía hace cinco años ella estaba en batecasa siempre y el día que se vistió y me dijo esa noche de chica me voy con mis amigas yo le dije como la estoy perdiendo y el otro día le reale un ramo de flores significa que incluso nosotros hacemos más por el miedo a perder que por las ganas de ganar si tú le dices a una persona esto está buenísimo métete 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 te lo estás envenenando lo estás asesinando no hagas eso manolo castellón no hagas eso porque ese es un veneno en esta profesión los latinos hacemos más premio de perder que por las ganas de ganar pídele referido y es el mejor cierre que tú puedas hacer esa es una la otra normal lo que dice el librito es este lo que dice el librito es este oye qué fue lo que más te gustó juan ok no me gustó que puedo ganar dinero ok del 1 al 10 qué motivación tiene si el 1 es no tengo ninguna y el 10 me encanta no el 8 y cómo podemos llevar ese 8 al 10 no puedes con un poco más información ok cuánto te gustaría estar ganando a ti juan no yo quiero ganar no sé unos 40 mil pesos al mes sí pero primero que le descubres la necesidad primero tienes que descubrir la necesidad tú le dices tú me dijiste que tú quería llevar a disney world a tus hijos estás en méxico quieres llevar a disney world a tus hijos sí 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 yo quiero que mis hijos conozcan miki antes que cumplan 40 años ok entonces en qué tiempo tú crees que tú haciendo lo que estás haciendo así como ingeniero industrial en esta fábrica aquí de querétaro tú tú vas a ir a diste world no pues yo creo que en dos años si yo te sí si tú y yo trabajamos mano a mano mano a mano fíjate con mi mentor con la persona que me está ayudando y para que tú generes mucho más que lo que estás haciendo en estos momentos estos tiempos libres sin afectar tu vida cotidiana sin afectar tu vida laboral pero que en vez de dos años lo acortemos a 18 meses tú estarías dispuesto a empezar cuando tú estarías dispuesto para empezar yo te prometo que yo voy a dar el alma y eso definitivo tú me das el 1% y yo me gano el 99% tú das un paso y dos pasos pero tiene que verte determinado porque ningún nadie siga un líder que no tenga visión nadie sigue un líder que no tenga determinación si no te ven fuerte si no te ven como realmente tú estás determinado manolo si no te ven como alocado como demente no te van a seguir así de sencillo es manolo a veces la energía es la que cierra a veces el entusiasmo es el que cierra tienen que verte diferente mano lo tienen que verte como alocado tienen que verte como que tú te vas a comer la ciudad por eso hemos auspiciado a ocho personas y aquí están las ocho personas conectadas ocho personas en quince días porque porque estamos alocado nos queremos comer querétaro nos queremos comer la ciudad y cuando tú te quieres comer el mundo entonces la gente dice yo quiero ser parte de esto yo no sé qué cosa es pero tengo miedo de quedarme afuera quiero tengo miedo de quedarme afuera porque esta persona lo va a hacer en grande entonces yo le digo yo lo miro a los ojos y dice mira mi misión aquí en méxico es que voy a sacar 10 escudos hispanos y lo voy a hacer contigo y lo voy a hacer sin ti donde tú quieres estar juan tú quieres estar arriba o tú quieres estar abajo tú quieres ser de los pioneros aquí de querétaro o tú quieres ser de los últimos tú quieres ser de los espectadores o quieres ser de los jugadores pero tienes que verte diferente juan manolo tienes tienes que sentir lo que estoy haciendo yo para que para que esa persona diga no 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 pero te perde este tipo lo va a hacer en serio este tipo lo va a hacer con todo no este tipo lo va a hacer en grande este tipo la va a hacer este tipo la va a hacer y el tipo dice no no yo estoy dentro o sea si tú no estás diferente manolo si tú no estás de verdad en serio si tú no tienes convicción de lo que estás haciendo manolo si tú no tienes esa creencia que vas a comerte la ciudad que vas a comerte el mundo que vas a llenar el azteca si tú no tienes esa convicción de verdad, la gente no se firma contigo, porque entonces el prospecto tiene olfato de pastor alemán y él nota tu inseguridad, él nota que tú estás débil, él nota que te falta algo, no te lo dice, se ríe y te dice, bueno, lo pensaré mañana y nos vemos, ahí nos vemos, ahí nos vemos pero no pasa nada pero si él te ve determinado y tú lo miras a los ojos así como los ojos de los leones le dicen, lo voy a hacer en grande lo voy a hacer en grande y ¿sabes una cosa? voy a sacar 10 escudos mexicanos, 10 escudos mexicanos, porque por eso me he perdido 6 navidades con mi madre y estoy determinado a luchar por México y sus mexicanos tengo esta misión dime, ¿te vas a quedar mirando o vas a estar con nosotros en el campo de batalla y le vamos a dar esta oportunidad a tus compatriotas mexicanos? porque lo voy a hacer con todo, contigo y sin ti, yo lo voy a hacer con todo de cualquier manera yo lo voy a hacer ¿tú te quedas mirando? o tú y yo llenamos el Azteca juntos, así, una onda sí pero tiene que verte espero que te haya respondido Manolo, no sé si te respondí pero tiene que respirar el prospecto que tú estás convencido que estás determinado y que tú realmente lo vas a hacer y que sale de tu interior tu compromiso y remangarte las mangas eso sí, cuando te diga que sí cuando diga no, adelante tú no titubees porque el problema es que dice no, es que ya estoy listo ah, sí y seguro estás listo y seguro que sí, mañana no, al momento ya, al momento vamos le pasas el link le pasas el link vamos ya, ya esto está cerrado esto está cerrado no hay que hablar más pero ¿qué es lo que pasa? que cuando tú estás haciendo el negocio estamos haciendo las cosas como negocio pero no estamos pensando en la gente entonces tú lo único que tienes que pensar en esto le estás dando un 70% de descuento a los mexicanos mexicanos que no han pisado sus playas mexicanos que no que no conocen sus playas mexicanos que te dicen aquí en Querétaro y en Pachuca míster tráeme un poquito de arena de Cancún yo no llevo arena de Cancún yo enseño a la gente a ir a Cancún entonces estamos haciendo el negocio como que ¿seguro? ¿seguro? ¿sí? ¿seguro que estás dentro? ¿seguro que ya quieres? señores le estamos dando un 70% de descuento a los mexicanos para que los mexicanos se adueñen de sus playas para que hayan extranjeros pero también mexicanos entonces es una misión tan linda y tan buena que yo lo veo tan clarísimo que vaya sería un sacrilegio no decirle a los mexicanos me parece muy gacho incluso me parece hasta gacho señores me parece hasta gacho darle un código de descuento a un cliente cuando realmente sabemos que tenemos una oportunidad del 70% y le estamos escondiendo información como Expedia nos ha escondido información a nosotros entonces yo no le daría un código de descuento a ningún mexicano yo le doy la oportunidad le digo mira hermano tú tienes hasta un 70% de descuento si ya después no quieres disfrutar de este 70% como lo estoy disfrutando yo entonces te regalo el código pero me parece gacho también regalarte un código si te conozco hoy si antes no te doy la oportunidad de que te ganes hasta un 70% de descuento porque si esa persona que tú le estás dando un código se llama Juan y esa persona después me la encuentro yo en el centro y le doy la presentación él te va a reclamar a ti ¿por qué no le dijiste que había hasta un 70% de descuento y por qué lo dejaste siempre hasta un 35% entonces ese Juan cliente tuyo se asocia conmigo porque tú nunca le diste la oportunidad eso es gacho o sea no hagas eso dale oportunidad a todo el mundo dale oportunidad a todo el mundo y dáselo ligero dáselo de corazón dáselo de verdad dáselo porque es sincero o sea la misión está bien te cuesta mucho contactar Jan Janery sé tú misma relájate o sea vete a la calle y sonríe vete a la calle y sonríe pues tienes una sonrisa espectacular Janery no entiendo cómo te cuesta contactar con esa sonrisa que tienes nos conocemos eres de Querétaro relájate relájate más yo creo que te estás preocupando y creo que estás estás en tensión porque lo estás viendo como negocio míralo como oportunidad aquí está Carmen Beltrán ella siempre me lo decía Janoy míralo como oportunidad míralo como oportunidad cuando yo no tenía ni tan siquiera dos personas contactadas en frío entonces relájate o sea relájate sonríe sonríe vete tranquila simplemente haz amigo qué buena onda o qué bien me atendiste o oye qué buena actitud tienes tú estás conforme con lo que ganas o estás abierto a nuevas opciones para ganar más dinero sí ah mira qué coincidencia o qué diocidencia estamos organizando una presentación en donde van a explicar cómo tú puedes generar ingresos extras si te regalo dos cortesías asistiría sí anota mi número márcame ah mira yo no respondo los números que no conozco me podrías marcar sí márcame oh ya tengo tu número perfecto nos vemos yo te aviso no te prometo nada pero voy a hacer todo lo posible para ver si te consigo dos cortesías para que no tengas que pagar los 300 pesos mexicanos bye 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 eh relajada relajadita o sea relajadita relajadita o sea todo tranquilón todo tranquilón puedes disfrutar más esto disfruta más esto muchas veces estamos tensos porque estamos viendo esto como negocio y como ay las cosas no se me dan y acuérdate lo que estamos hablando hemos disfrutado llamadas buenísimas Rigo Ávila Daniel Camero la Masterclass todas las mentorías millonarias de nuestros grandes líderes y al final decimos también que las preocupaciones te paralizan y te frizan no te frizes no te preocupes relájate vete a la calle tranquilona tranquila hola que tal como estás que gusto que gusto oye que buena actitud tienes si sonríes si es una persona amable sé tú misma a la hora de la llamada no la invites tres días después ni cuatro días después invítela más o menos el otro día oye que gusto te hablas Hanoi por acá fíjate que si me acuerdo de ti porque nos conocimos a la horreira me pareciste con muy buena actitud y te tengo una buena noticia hay un gran empresario que está identificando personas claves aquí en Querétaro para que multipliquen ingresos y me preguntó solamente por dos personas y pensé en ti te acuerdas que te dije que te prometí que te iba a conseguir una cortesía sí pues que tú crees tengo una noticia buena y una noticia mala ¿cuál quieres primero? no la mala la mala es que si no la quieres se la doy a otra persona y la buena es que te la conseguí vete con vestuario formal y puntual a las ocho de la noche este miércoles en el Domo Hotel ay que en serio sí sí en serio pero tranquila o sea bien segura que se vean determinada y que se respire la seguridad por teléfono porque es como tu mami que se da cuenta cuando tú te sientes bien y cuando tú te sientes mal desde que tú la llamas por teléfono no estoy bien mamá ¿seguro Hanoi? sí nana sí estoy bien ¿seguro Hanoi? no estás bien Hanoi eso me recuerda mucho cuando yo tenía aquí el primer año de migrante del 2011 que no tenía nada absolutamente nada que llamaba a mi mamá cada seis meses y le decía sí nana ya mañana me dan el salario y ella me decía ay Hanoi no estás bien no te veo bien no te siento bien Hanoi ¿cómo puedes entender que de México mi mamá sabía que yo no estaba bien? porque es cierto yo comía hot dog cuando que yo no soco y la mejor restaurante era mi cocina económica no tenía dinero 120 mil pesos en deudas estaba mal estaba jodido era un migrante las cosas no me salían bien estaba autosugestionado super requete mal las preocupaciones me estaban matando nadie me daba dinero nadie me daba el banco me cerraba las puertas nadie me daba préstamo no podía ir a ver a mi mamá a Cuba porque no tenía dinero estaba aquí jodido no me salían bien las cosas me prometían dinero no me lo daban entonces como estaba tenso tenso lo que dijo ayer nuestro amigo hermano y maestro Daniel Camero ¿cómo estaba eso? estaba así estabas en la vibración incorrecta estabas mal entonces yo estaba así estaba mal entonces eso es lo que sucede que muchas veces estamos mal con la vibración no estamos en nuestro centro y la gente y los prospectos se dan cuenta tienen un olfato que se dan cuenta que tú estás insegura que te falta algo por eso tienes que estar en la vibración correcta 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 estás feliz estás contenta estás agradecida y estás alegre y sé tú misma sé tú misma contactar en frío la extensión de tu propia personalidad por eso el negocio más que hacer tiene mucho que ver con el ser porque la gente se dan cuenta si se auspician contigo en los 20 segundos que tú saludas a la persona hola qué tal Juan ya él sabe la vibración tuya si se auspicia contigo o no la seguridad tuya en 20 segundos la persona flachazo 20 segundos él sabe si se va a auspiciar contigo o no reitero señores desde que tú le das la mano a un desconocido esa persona aunque le pongas a nuestro querido HB a dar la presentación si no respira seguridad contigo no se auspicia contigo esa persona se auspicia contigo por tu ambiente por tu energía por tu vibración esa persona se auspicia contigo en los primeros 20 segundos que te conoce así en los primeros minutitos que hace relación contigo es tu cuate se auspicia contigo si no no se auspicia contigo por eso el contactar en frío tiene que ver con el ser tiene que ver con tu con tu vibración con tu con tu energía y todos somos energía entonces eso es por una parte y lo otro es que cuando van a la presentación semanal tiene que haber energía buena energía entre todos porque recuerda los pensamientos que contaminan y contagian a las células y todo el mundo está vibrando mal y todo el mundo está jalando para su lado entonces los prospectos no se unen a la empresa no por el presentador no se unen a la empresa porque no le gusta el ambiente o porque no le gusta la gente entonces cuando el prospecto llega de nuevo a la masiva él respira él respira el ambiente ¿cómo está? me gusta me gusta oye a veces los invitados dicen no entendí nada pero me encantó el ambiente eso quiere decir que hay buena energía entre los líderes quiere decir que no importa la línea que venga se está haciendo equipo se está haciendo armonía wow se está vibrando bien entonces ¿qué dice el prospecto? wow me quiero quedar aquí me quiero quedar aquí porque mi empleo está más fatal la gente son envidiosas en mi empleo aquí la gente son buena onda me encanta esto este ambiente me encanta y la gente se unen se unen por el ambiente crea un buen ambiente después cuando estés en grupo que es lo que hago yo y bueno tú me conoces y sabes cómo soy en la semanal me río con todo el mundo siempre estoy disfrutando y esa es la clave porque me gusta disfrutar porque me gusta crear el ambiente porque sé que la gente no se unen al negocio o porque no le gusta la gente o porque no le gusta el ambiente no por el presentador no por el que está dando la presentación sino por ti entonces vamos a ver mi roca dice Claudia Fernández mi roca es esperar a los que los demás del equipo quieran al mismo éxito o resultado que yo me dicen que me gana el corazón voy para ti a ver Claudia Fernández mi roca es esperar a que los demás del equipo quieran el mismo éxito o resultado que yo bueno te voy a ser sincero no esperes por tu equipo quiero decirte cuando tienes muchos en anchura estás en demanda esto es como la oferta y la demanda y así es estoy hablando en serio estoy hablando a camisa quitada estoy hablando como es porque hay que entender el negocio también vamos a vamos a ser claro con esto cuando tú tienes muchos hijos estás en demanda cuando tienes poco estás en oferta y cuando tienes muy poco estás de saldo no esperes por nadie porque Alevres se sube sola y cuando tú llegas a Alevres entonces tú jala a los demás y la mejor manera para inspirar al menos en América Latina o al menos para ser más específico en México es haciéndolo tú y demostrándolo tú si tú no auspicias más personas nuevas tu gente no auspicia más personas nuevas pero si esa persona que no está auspiciando tú auspicia 8 esa persona dice joder que me estoy quedando atrás que me estoy quedando atrás y estoy viendo el polvo de los caballos me voy a mover me voy a mover porque Claudia va con todo y la mejor manera de mover a un socio que no está haciendo nada es abriendo 8 líneas nuevas que es lo que estoy haciendo yo 15 días 8 líneas nuevas y 15 días más 8 líneas nuevas y en Mazatlán líneas nuevas y en Culiacán líneas nuevas y líneas nuevas y líneas nuevas porque cuando tú tienes muchos hijos estás en demanda todo el mundo se quiere discutir un minuto contigo pero cuando tú tienes muy poco la gente dice ah no pues él está ahí por mí pero cuando tú tienes demasiado poco entonces la gente no es que dicen eso la gente es que es tan seguro que tú no le vas a enseñar nada entonces cuando tú tienes muchos hijos estás en demanda cuando tienes poco estás en oferta y cuando tienes muy poquito tu negocio está de saldo significa que no puedes hacer como los chinos que los chinos le están pariendo y tienen que pedirle permiso al gobierno para parir otro hijo más entonces ¿qué es lo que sucede en China? ¿cuál es el fenómeno que está sucediendo en China? que el niño quiere un iPhone y tú se lo das el niño quiere un coche y tú se lo das el niño quiere esto y tú se lo das entonces los niños se están suicidando a los 19, 20 años se están dando un tiro y los papás la anchura te salva el 90% de los problemas en esta profesión te lo resuelve la anchura no esperes por tu equipo no esperes por tu equipo no esperes por tu equipo tú eres la que tienes que hacer que las cosas sucedan y cuando la gente te vea que tú estás accionando y que tú vas con todo con ellos y sin ellos ellos se ponen las pilas y después te te siguen te siguen te siguen porque recuerda los mexicanos y los latinos no necesitamos de la caridad porque la caridad te quita el hambre 24 horas los latinos hispanos necesitamos la inspiración y la inspiración si te hace libre para toda la vida porque la mejor manera que tú haces para que la gente se estiren y para que las personas se flexionen y para que tú le des el máximo potencial a la gente es haciéndolo tú primero no hay de otra liderazgo se llama resultado liderazgo se llama resultado y con tus resultados llega la influencia así de sencillo es Lupita Májarres con Madre Salud hasta Mazatran me cuesta promover los eventos a ver Juan dime una cosa hay un evento del 22 y 23 en febrero en los Estados Unidos es que no tengo visa bueno sácalo ayer un nuevo socio mío no tengo visa sácala sácala no hay excusas o tienes excusas o tienes dinero a ver dime una cosa Juan ¿dónde tú trabajas? no yo soy ingeniero industrial y trabajo aquí para Honda ok me llaman los ojos Juan si tu jefe te dice que el 22 y 23 de febrero tienes que ir al evento en Houston Celebrate y tienes que sacar la visa en menos de 15 días la sacas y vas y vas no si 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 entonces Juan si tú lo haces por tu jefe ¿por qué no lo haces por tus hijos? si ya tú eres capaz de ir por tu jefe ¿por qué tú no eres capaz de ir por tus hijos Juan? esa es la mejor pregunta que tú le puedes hacer a una persona y esa fue la misma pregunta que me hicieron a mí porque señores cuando se trata por nuestros sueños nos desesperamos porque dos códigos enviamos y pinche Juan pinche Juan no viaja pero tenemos paciencia para estudiar tres años de kinder tenemos paciencia para estudiar seis años de primaria tenemos paciencia para estudiar tres años de secundaria tenemos paciencia para estudiar tres años de prepa tenemos paciencia para estudiar cinco años de universidad y tenemos paciencia incluso para que nos den ocho mil pesos al mes por veinte años más después entonces nos desesperamos porque enviamos dos códigos y Juan no viaja no, eso no no puede ser así no puede ser así así no funciona esto esto misma paciencia que tú tienes y mismo compromiso que tienes con tu jefe Juan mismo compromiso que tienes que tener contigo y por tus hijos si ya tú vas por un dueño ¿por qué no vas por tus sueños Juan? si ya tú eres capaz de comprometerte un domingo a las once de la mañana con un patrón que te da cuatrocientos dólares al mes ¿cómo tú no vas a ir a Exceler? ¿cómo tú no vas a ir allá al primer aniversario? ¿cómo tú no vas a ir aquí al evento de nuestro gran líder maestro César Muñoz? si él te va a enseñar a ganar un millón de dólares como lo ha hecho entonces hay que darle disfunción a los latinos así mismo como estamos haciendo nosotros en la tecnología así mismo hay que hacérselo a los latinos para que ellos digan joder joder cierto joder es cierto primero están mis hijos joder primero están mis hijos que mi jefe es cierto lo que este chaval me dice es cierto lo que este hombre me dice y es genuino pero tú tienes que en tu corazón tú tienes que tener la sensación Claudia de es genuino ok tiene escucha porque esto es una línea muy delgadita si él respira que es para tus intereses no vale vento pero si él respira que de verdad tú estás en serio por los latinos que si de verdad tú estás en serio por los mexicanos si de verdad tú quieres el mejor futuro para él entonces esa persona va a ir te lo puedo asegurar porque él respira lo genuino que tú se lo estás diciendo y es cierto pero en tu alma y en tu corazón en tu ser tiene que ser genuino tu intención tu intención tiene que ser sálvate eres uno más mexicano eres uno más hispano eres uno más latino porque estoy seguro que cuando tú escuchas a Holton Box tu vida va a ser impactada tú te vas a sembrar una semilla de prosperidad en tu corazón y está fértil tu corazón está listo pero no para que te pases 20 años trabajando para la Honda sino para que te pases 20 años desayunando con tus hijos tiene que ser ese subtexto recuerda el texto es vete al evento el subtexto es lo que tú sientes el texto es lo que tú dices el subtexto es lo que tú sientes eso es bien importante Claudia entonces es importante que tú respires y que respires el prospecto y el socio la genuina intención tuya que lo estás haciendo de verdad para que él respire y para que él se multiplique y diversifique más de lo que tiene en su empleo saludos a todos Eric Efraín Lara impresionante lo que está haciendo Toluca más adelante van a ver sorpresas grandes 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 impresionante impresionante dice Edgar Dani Camero ayer estuvo impresionante impresionante la mentoría de ayer de nuestro amigo hermano maestro Daniel Camero la primera también MixLR en este mismo canal de Rigu Ávila amiga hermana maestra también estuvo muy buena señores de verdad pues todas las llamadas han estado muy buenas mi respeto para los amigos los esmeratos los diamantes los maestros que yo soy gracias a ellos por cierto si te conectas por primera vez yo soy gracias a ellos porque yo soy cubano soy inmigrante y no tenía esta mentalidad que tengo hoy y esta mentalidad la adquirí por todas las personas que se conectan a impartirnos los conocimientos yo soy gracias a ellos por cierto eso es bueno decirlo yo soy un resultado de este sistema yo soy un resultado de todos los maestros que ustedes escuchen todos los días yo soy gracias a ellos porque ellos son los que me han enseñado todo lo que yo sé porque yo llegué aquí sin experiencia en negocio ni cultura financiera ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? se está escuchando mis amigos ok si se escucha si se escucha me dice Luis Enrique que si se escucha hermano gracias 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 si se escucha perfecto perfecto entonces no sé si se escuchó lo que le expliqué anteriormente espero que se haya escuchado bien saludos a todos a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? hay muchos hermanos está mi querido compadre también localizarla conectado están muchas personas conectado mi roca es las invitaciones mi control en los tiempos sol tobar si se está escuchando esto sol tobar recuerda que menos de 75 segundos menos de 75 segundos la invitación debe ser completamente rápida no hables de más evita la diarrea verbal esto es bien importante hay que evitar la diarrea verbal no hables de más 75 segundos 75 segundos eso es bien importante hasta la idea que encontraste oro y que el presidente municipal de tu ciudad te dijo oye tienes solamente una hora para invitar a todos tus amigos ¿cómo lo invita? ¿con postura o sin postura? con postura claro que si tienes que darle prisa tienes que darle un valor y se lo quita rápido tiene que ser rápido rápido las invitaciones tienen que ser rápido y tiene que ser con energía tiene que ser con alegría y tienes que sobre todo quitarle el valor hola oye Juan te puedo pedir un último favor si te surge algún impedimento me puedes avisar con antelación para tu silla dársela a otra persona eso es bien importante hola Juan me está preguntando por dos personas emprendedoras una soy yo y la otra eres tú fíjate que mañana nos vamos a reunir a las 5 de la tarde antes de darle la oportunidad a otra persona pensé en ti ¿tú quieres esta silla o se la doy a otra persona? el gran empresario está identificando personas claves para multiplicar ingresos ¿te la doy a ti o se la doy a otra persona? pero tienen que verte diferente tienen que verte alocada tienen que verte un poquito demente tienen que verte con más energía no te pueden ver igual Jessica Tobar no te pueden ver igual si te ven igual no van porque la energía se transmite por teléfono entonces el entusiasmo se transmite por teléfono y la apatía también se transmite por el teléfono entonces tiene que ser rápido tiene que ser alegre tiene que ser con la sonrisa en los labios tiene que ser que tú conectes que transmitas esa energía de convicción alegría y sobre todo seguridad en ti mismo y sobre todo no involucres tus emociones con los resultados si te dice que no no si te dice que sí sí por ejemplo muchas veces me dicen no, no puedo ir yo le digo ah, no te preocupes Juan entiendo que a veces la vida nos ocupa pero seguramente puede ir a alguien en tu representación ah, a lo mejor sí mira, vamos a hacer una cosa pásame 5 contactos por WhatsApp vamos a llamar y le damos la cortesía al que mejor actitud tenga entonces te pasa los 5 por WhatsApp tú llamas a los 5 e invitas a los 5 entonces tú le dices ok, no te preocupes Juan yo entiendo que a veces la vida nos ocupa vamos a hacer una cosa pásame los 5 contactos de personas que pueden ir en tu representación vamos a llamarlos y le daremos la oportunidad al mejor al que mejor actitud tenga y así pide referido aunque te digan que no pueden ir también pide referido en el proceso de la invitación yo llamaría así hola Juan ¿qué tal? tienes un minuto oye, te hablas a no ir rápido por aquí estoy a punto de entrar al banco fíjate que me están preguntando dos personas emprendedoras y pensé en ti tengo dos boletos nada más pero antes de dársela a otra persona pensé en ti tú quieres esta silla o se la doy a otra persona van a explicar cómo tú puedes multiplicar ingresos en tiempo libre sin afectar tu vida cotidiana Juan, ¿tú la quieres o se la doy a otra persona? sí, sí, sí ya no, y la quiero ok, entonces mira, con vestuario formal y puntual preséntate mañana a las 8 de la noche en el Hotel Domo sí, ok oye Juan ¿tú cumples tu cita? sí si te surge algún impedimento avísame para darle la silla a otra persona ok sí, ok entonces tienes que quitarle el valor puedes ver invitación correcta en YouTube yo tengo un video ahí y es humildemente lo que he hecho yo para la invitación correcta en YouTube y también por supuesto el CD número 2 de Cash Cow de nuestro CEO me faltan muchas preguntas las presentaciones de Querétaro son a las 8 de la noche este miércoles vamos a publicar los flyers bueno hay más preguntas pero creo que eso nos acabó el tiempo en Churi Profundía bien señores así 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 es así es esto yo espero que hayan aprendido un poquito hoy yo me voy despidiendo porque ya se acabó el tiempo y hay muchas muchas preguntas también que faltan muchas rocas por acá que estoy viendo que que tienen pero bueno espero que hayan aprendido algo hoy sobre cuando dicen que lo van a analizar pídele prospectos Erika pídele prospectos cuando lo dicen lo vas a analizar oye mira pero en lo que tú lo vas analizando le das información eso está bien no está mal pero ¿quién es la persona más ambiciosa que tú conoces? ¿a quién tú le contarías? ¿a quién tú le dirías? ¿a quién tú? eso es muy bueno si te está dice dice por acá Ariel Ariel me cuesta trabajo pedirle referido a los que les interesa el negocio tienes que tener una hoja en blanco Ariel con tu bolígrafo y tú le dices mira estas personas que voy a anotar aquí van a ser parte de tu equipo ¿a quién tú le podrías dar esta bendición para que se ahorre dinero? ¿qué mexicano tú le podrías dar esta bendición para que se ahorre dinero? si tú realmente tuvieses algo bueno Juan en las manos y es ahorrar dinero para que los mexicanos puedan ir a sus playas ¿a quién tú le darías esta oportunidad? genuinamente Juan él tiene que respirar que tú estás genuino también Ariel si él huele que tú lo quieres para tu interés él no te da nada porque eso se llama manipulación pero si tú le estás preguntando genuinamente para el interés de alguien más de verdad de corazón porque sientes que es muy bueno que se ahorren dinero para que vayan a las playas él te va a dar muchos contactos entonces él tiene que respirar que tú estás bien que tú estás genuino que tú de verdad quieres ayudar que el servicio tuyo es aunque haya dinero o aunque no haya dinero que tu misión es el dar buen servicio con dinero y sin dinero si tú haces eso y logras eso él te lo da porque él respira la intención tuya bueno hay muchas preguntas pero bueno ok nos vamos nos vemos mis amigos espero que hayan aprendido un poquito esta fue por hoy la llamada de hoy quería escucharlo también ustedes porque siempre siempre es como que nosotros pero también hay que escucharlos ustedes también bueno ya nos vamos nos vemos abrazos a todos la verdad que felicidades a todos por estar con el compromiso podría quedarse grabada sí sí vamos a dejarla grabada aquí yo sé que esto para mucho más porque si empezamos a responder pregunta 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 nos podemos pasar una hora más pero lo que no quería es que se quedaran así con dudas ustedes que no se quedaran con dudas entonces espero que haya servido un poquito de estas palabritas estos consejitos que nos ha ayudado bastante pero lo más importante es acción 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 y quiero dejar claro una cosa identifica cuál es tu toro identifica cuál es tu roca mayor acuérdate cuál es la roca mayor y métale el pecho métale el pecho métale el pecho si no te gusta contactar en frío métale el pecho contactar en frío porque cuando tú empiezas a transitar por otros caminos mentales entonces después los que son viejos se llenan de tierra y ya no lo sigues pero y empiezas después cuando viene te acomodas y te gusta contactar en frío eso es bien importante al principio de hacer incómodo pero te vas a sentir orgulloso después cuando logres el hábito así es así es así es es así si no te gusta contactar en frío contacta en frío contacta en frío contacta en frío contacta en frío hasta que te encante hasta que te encante hasta que te encante si no te gusta invitar invita 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 enfrenta al toro por los cuernos elige tu roca y hazlo hazlo si no te gusta presentar presenta y si no te gusta dar seguimiento comienza a practicarlo no te va a salir a la primera vez pero cuando tenga un tiempito ya te vas a sentir tan cómodo con eso que ya te vas a sentir de maravilla y vas a hacerlo te vas a disfrutar muchísimo y vas a decir wow que padre logré logré vencer y romper la mayor roca que tenía en el negocio entonces lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son esas actividades menos agradables en tu día hacerlo al principio va a ser muy incómodo pero después te vas a sentir de maravilla y sobre todo orgullosísimo de ti y todos los que están a tu alrededor incluyendo tu equipo se van a sentir muy orgullosos de ti nos vamos nos vemos espero que esto les haya ayudado los quiero mucho a todos viva México viva América Latina vamos con todo ahí está mi querido compadre contacto saco citas doy presentación viajo con descuento y promuevo los eventos bye bye mi querido compadre 2 2 3 CC por Antarctica Films Argentina